Vete con ese nopal verde y baboso, dale clases en tu cama que es experta. Por una razón perdieron la cabeza, pronto tú serás serpiente y él tu presa. Dicen que en tu cama muchos se han graduado, y otros por quererte a ti han fracasado. Por una cuestión perdieron la cabeza, dieron todo por la querida maestra. Maestra en engaños, yo también daba la vida por usted. Yo también me convertí en su perro fiel, bendigo la hora en que me dio a probar su miel. Querida maestra, siento mucho si el examen reprobé, como nunca y como a nadie la adoré. Maldigo sus besos, pero nunca más quiero volverla a ver. Bueno! This guy's good. You got to tell him that he shouldn't be washing dishes. He should be singing.